Los poblanos estamos recuperando un previo. Vamos a hacer aquí un parque metropolitano de clase mundial. Vamos a plantar alrededor de 5 mil árboles. Esto es trabajo de todos los poblanos y en la medida que como poblanos nos comprometamos con el medio ambiente y cuidemos nuestros recursos naturales, pues un mejor estado tendremos para todos. Se recupera esta gran extensión de más de 18 hectáreas. Este es el camino de regresarle a los ciudadanos lo que les corresponde y el gobierno de Puebla. Mientras yo sea gobernador siempre estará poniendo por encima del interés de cualquier particular el interés de los poblanos. Estas son acciones totalmente transformadoras del estado de Puebla. Esta es una promesa cumplida, es evidente. Finalmente hoy llegó el día de iniciar esta gran transformación ambiental en Puebla y yo estoy convencido de que con el apoyo de los ciudadanos para Puebla lo mejor está por venir. Muchas gracias.